Mira, vamos a inventarnos el título de la maqueta y las horas de marcha, ¿sí te lo vas a hacer? Sí, suba un poco la base a ver quién nos dice. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Que siga, juzga mierda, no sé cómo llamar a esto, pero nos encanta, la banca entera viva. Que siga, es una maravilla, te moví, ya es imprescindible, con tus auriculares. ¿Usaste Wallman? Eres un pureta entonces, yo tuve Wallman, tuve DJ. ¿Cuál será el nombre? Sí, 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 buscar un nombre. Quiero caminar por ahí, entre alondras. Discriminado, no solo todo, cada segundo, cañas y tapas, para tu puerta. ¿Dónde está Pedrito? Se nos fue, se nos volvió, y no sé, ¿dónde coño llegará? Que vuelva, rápido. Edaca también, Edaca también. Doble Jotámbulo. Doble Jotámbulo también. Que vuelva, que vuelvan todos. Que vuelvan todos. Que nos vamos, que nos vamos. Retorno a los días, regreso al futuro. ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? ¿Qué es un nombre? Vinny, dímelo, Vinny. Nadando, nadando como un pájaro. Pájaros muertos, dando vueltas, sirocos. Pero es la comida. No daño, que de la posto. Sí, poquitonas desde un balcón de un quinto piso. A su lejos, corroídos, por la cal. Multitrack. XM3 Viendo el baño, pintada. Vaya Inclar, desde Canarias. Dime cómo, interludio. ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará esta mierda? ¿Cómo se llamará esto que estás escuchando, cabrón? Ponle tú el nombre. ¿Cómo se llamará? ¿Qué será algo libre? Llámalo como quiera. Pero no lo dejes apalancado. Escúchalo, cabrón. Y rúnalo. Que se oiga en el mundo entero. Este es el rap de Canarias 2010.